¡Libertad! 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 Este 11 de julio, Cuba protagonizó una jornada inédita de protestas sociales, cuando miles de ciudadanos salieron espontáneamente a las calles a exigir cambios en el país, ante la profunda crisis económica y sanitaria que marca el contexto nacional y el aumento de la represión contra derechos elementales. Los primeros reportes de protestas se registraron en el municipio San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana. Los manifestantes, al grito de ¡Libertad! y ¡Abajo la dictadura! exigieron la renuncia del presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez. Las redes sociales se hicieron eco rápidamente de las demandas y el levantamiento popular se extendió a más de 50 ciudades a lo largo de toda la isla. Ante la presión popular, los medios oficiales de prensa respondieron con una campaña de descrédito. El presidente cubano descalificó a los manifestantes asociándolos con mercenarios al servicio de fuerzas anticubanas o revolucionarios confundidos. Al dirigirse al pueblo en televisión nacional, Díaz Canel convocó a un enfrentamiento civil en las calles y exhortó a las fuerzas del orden a reprimir las movilizaciones. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. La comunicación en la isla ha sido restringida por cortes totales o parciales de Internet e interrupciones del servicio eléctrico. No obstante, en redes sociales circulan varias denuncias de personas que han sido víctimas de un activo despliegue policial en varias ciudades del país. Durante las movilizaciones, activistas y periodistas independientes fueron sometidos a detención domiciliaria y decenas de manifestantes detenidos y trasladados a unidades de la policía, mientras otros se encuentran en paradero desconocido. Algunas organizaciones y medios de comunicación han estimado que hay más de 200 personas detenidas o desaparecidas. Según reportan medios independientes en la isla, varias ciudades han sido ocupadas por efectivos militares, aunque en algunas zonas continúan las movilizaciones. El estallido social del pueblo cubano es resultado de un descontento popular a raíz del desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad. El colapso sanitario del Sistema Nacional de Salud Pública ante la actual pandemia de coronavirus y la violencia del Estado contra las libertades cívicas.